En el viejo oeste, Minnesota West, se juega la suerte por un propósito. Y apuestas para encargarte de ella. Las cartas son lo único que conozco aún. Y las armas. Pero en el pequeño pueblo de Hollisand, se jugará la vida por una buena causa. No pienso irme hasta poner a Garby tras las rejas. Duck West, parte 1, estreno jueves 24, 7.15 pm, este 10.15 Argentina. Por Cine Latino.